Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera a tu amor Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi gran agilidad Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo Ojalá pudiese pedirte Pequeña Por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si de arriba Como si jamás Te me fallaras Ojalá pudieras Pedirme Que ya Por favor no crezcas más 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 Oh jeep Ojalá pudieras Perdida Cuando sientas desmachar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierro en las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar yo creeré Creeré, 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 creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantarme en ti Creer 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 Yo creo Yo creo Creer 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 Porque Dios es aquel que te da la fuerza Confía 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 Canta conmigo Canta conmigo así Hey Oh 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 De mente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz De mente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú En el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que me va a pagar Te mente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una fuerte violenta Porque escogería una fuerte violenta A cambio de nega mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Porque escogería una fuerte violenta Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero de que valió Pero de que valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Te agradezco por todo este tiempo Junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba En los momentos bellos Te agradezco Haberme dicho Que así Al invitarte A volar junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Y a tu lado Me siento especial Te agradezco Te agradezco Haberme dicho Que así Agradezco Abrir tu alma Al invitarte A volar junto a mí Amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Voy a mostrar que te amo Que soy contento Que te tengo Como si tu alegría Como si tu alegría Haré de nuevo Haré del momento Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos 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 ¡Suscríbete! 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 Sería el mejor que pueda vivir Si fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir cuan nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se ve todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que siempre he soñado Tu amor es lo que siempre he soñado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello Que alguna vez pude mirar La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario Y escucho tu voz Te veo compartiendo Entre tus amigos Desde lejos miro No me atrevo a ir Y cruzas por mi lado Y no vuelvo nada Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Me dirás que cuidaré Me dirás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer te vi pasar Y no supe cómo introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo No 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 Así que no tengas miedo Que bien te ves Que bien te ves Finalmente Llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos Como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano Y ve Junto a mi Vencemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mi Nuestro amor Nuestro amor No tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste Y las abriste No puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo Recorrer Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo Pelearemos Toma mi mano Y ve Junto a mi Vencemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mi Pelea junto a mi Nuestro amor No tendrá fin Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Sé que tendremos paz Sé que tendremos paz Nuestro amor Nuestro amor No tendrá fin Nuestro amor Puedes crear un río Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque de favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poderlo hacer realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Y mi corazón listo está Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy mi alma y corazón Te doy Te doy Lo entrego todo a ti, Señor Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti, Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Tres No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su pueblo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Donde he nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó en regresar Estoy muy lejos para regresar Y yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo El cielo ¡Gracias! ¡Gracias! El cielo El cielo Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir del mundo junto a ti Y en las noches Quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por Él vivimos Porque disfrutamos Mientras yo vivo Te amaré Mientras respira Tu corazón sueño Tu amor es un sueño Tu amor es un sueño Tu amor es un sueño La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes Y en las tardes quiero salir Descubrir del mundo junto a ti Y en las noches Y en las noches quiero contar las estrellas Mientras yo vivo Mientras yo vivo Te amaré Mientras respira Tanto gracias a Dios Que nos unió Y que por Él vivimos Porque disfrutamos Mientras yo vivo Te amaré Mientras respira Mientras respira Corazón sueño Tu amor es un sueño Tu amor es un sueño Por mirar tu rostro Y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar No puedo esperar Por cargarte en mis brazos Tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos Tu primer hablar Tu sonrisa al jugar No puedo esperar 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 Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y despedirte Y despedirte En las batallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor En las batallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Llenarte de ternura y amor En las batallas 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 de ternura y amor No cuestionaré el dolor Cuando me toque atravesarlo Confío en que tú me llevas de la mano Y todo estará bien El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy y lo volverá a hacer No importa por lo que pase No dejaré de agradecer Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero, primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré en tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Sé que muchas veces me librarás De la terrible tempestad Pero comprendo que otras veces me tocará aguantar Y aunque en el presente no pueda entender A donde me llevas ni lo que has de hacer Confiado estoy, confiado estoy de que tú puedes Confiado estoy de que tú puedes Dame a de sostener Confiado estoy, confiado estoy de que tú puedes Confiado estoy y defender Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón Todo mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender Si no tengo tu bendición 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 Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré en tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Y el mismo Dios que obró ayer, seguro estoy, lo volverá a hacer Y el mismo Dios que obró ayer, seguro estoy, lo volverá a hacer Que seas primero, primero, quiero salir de mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero aprender, si no tengo tu bendición Sé tu que harás, primero, quiero que sigas mi director Yo todo lo podré, en tus manos hoy, y yo todo saldrá mejor Yo todo saldrá mejor Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti, yo iría por ti, andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, buscó donde fuera Parece sacado de una película, el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió, el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo, entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste, toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media dará a que llenes tu alma y te haga soñar Gritarle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives, invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película, el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió, el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo, entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste, toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media dará a que llenes tu alma y te haga soñar Gritarle gracias a Dios Adiós a Dios, por la bendición de tu amor Por haber tu puesto al lado mío Por haber tu puesto en mi camino Entre tú y yo, entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste, toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Entre tú y yo, entre tú y yo Entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris, tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Ey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres, yo te invito a salir Si quieres, yo te invito a salir Que mi felicidad Existe el amor real 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 Que mi felicidad es mirar tu rostro, sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tu eres el ángel que Dios me envió para amar Si me dejas ser tu amigo, te prestaría mi colección de álbumes y te llevaría algunos conciertos Yo también amo la música, ¿qué te parece? Gracias, hablamos luego, tengo prisa y me tengo que ir ¿Cómo te llamas? Desde que te conocí hubo un antes y un después Desde que te vi llegar mi corazón sintió algo especial Y no he podido olvidar, no he conseguido descansar Y he regresado muchas veces y no te he vuelto a encontrar Ya a todos pregunté y no he hallado quien te conozca jamás Dicen que a lo mejor no eres de aquí ¿Qué te debo olvidar? ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración Si de nuevo hablaremos tú y yo Así me extraño es el amor Te arrebata el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Ha pasado tres años desde que la vi Por causa del trabajo lejos me moví Y aunque estaba ocupado debo confesar Que de vez de cuando en ella vuelvo a pensar Y esta tarde salí por un café Y no pude creer a quien me encontré Ella estaba allí en el atardecer Navegaba con su iPad en el internet ¿Será ella realmente? Yo no pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me hazaqué Ella me miró a los ojos yo la miré Mírame bien dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado en la vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así me extraño es el amor Te arrebata el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Me da mucho gusto volver a verte También a mí De verdad Porque la última vez te fuiste muy rápido Y no pudimos ni hablar ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron Y tuve que cambiarme de escuela Ya veo Realmente me encantaría ser tu amigo Conocerte más Claro ¿Por qué no? Así me extraño es el amor Es el amor Te arrebata el corazón Te arrebata el corazón No tiene tiempo ni lugar Porque sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Y te arrebata el corazón Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Y viene del alma Y te atrapa el corazón Todavía tengo en mi iPod Nuestra canción Y en mi teléfono la foto De nosotros dos Saqué el día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Tu regalo de Dios Un regalo de Dios Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Lograr extinguir el amor que sentimos Y el sueño de casarnos tú y yo Yo también lloré, yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta, fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio Y nada ni nadie va a separarnos Ninguna mentira, ni lo que diga Nunca volverá a hacernos daño Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios A mi vida tu leña despedición Un regalo de Dios, un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios, un regalo de Dios Un regalo de Dios, un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios, un regalo de Dios Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que tú salgas Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Cierro mis ojos por momentos para ver Imaginar el sitio donde un día estaré Y mientras pienso me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que tú salgas Y me alumbrará Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Me alumbrará Me alumbrará Ese es mi destino Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Nadie puede Robar mi esperanza Nadie